Bienvenidos y bienvenidas ciudadanas de este mundo y ciudadanos del cosmos. No solamente hay vida en este planeta, sino hay vida en todo este universo oscuro. Así que estamos saludándonos como ciudadanos del cosmos, entendiendo que somos una solamente y que todas las divergencias y todas las separaciones y todas las distinciones que hacemos entre los seres vivos corresponden a nuestra mente fragmentada y a nuestra mente del ego. Y es nuestro trabajo ahora recuperar la unión de todos los seres vivos que existen para que podamos respetarnos y mantenernos en esa idea de la unidad para regresar a nuestra presencia en el amor, conscientes. Y en esta perspectiva estamos recordándonos que podemos existir multidimensionalmente. ¿Qué significa eso? Que no solamente vivimos en este cuerpo, sino que vivimos en muchísimas dimensiones. Por eso se nos dice que el tiempo no es lineal, que el pasado, presente y futuro es una dimensión de nuestra mente y que nosotros paralelamente estamos viviendo en muchísimas dimensiones. Eso no es fácil comprenderlo para nuestro hemisferio izquierdo racional y lineal, pero sí es fácil comprenderlo con nuestro hemisferio derecho que es analógico, que nos sigue los patrones lógicos. Y en función de ese ser multidimensional para poder ampliar nuestro nivel de conciencia hacia otras esferas en las cuales somos seres de luz, requerimos manejarnos en los niveles de frecuencia más altos en los cuales un ser humano puede estar. Y uno de los niveles hasta ahora conocidos es la frecuencia de la felicidad o la frecuencia del amor. Mantenernos allí implica darnos cuenta de que somos uno con todo lo que existe, de que somos una energía que no se puede fragmentar, no se puede dividir. Solamente se puede transformar y sigue siendo la misma energía. Así como tú puedes vestirte con diferentes trajes y disfrazarte con diferentes personajes y sigue siendo tú. Nosotros seguimos siendo nosotros como energía, así nos veamos fragmentados en cuerpos, en plantas, en animales, en cosas. Por lo menos tómalo dentro de tu mente como una hipótesis de trabajo. Y para estar en la frecuencia de la felicidad, yo he aprendido a bendecir, porque cuando yo bendigo, lo que yo le doy a otro es lo que yo mismo recibo. Vamos a bendecir a toda la humanidad y eso hay que hacerlo todos los días. Cada vez que los bombardeos que vienen por ahí de nuestros medios de comunicación y de las redes sociales lleguen con las noticias que te lleven a las frecuencias más bajas de tristeza, de miedo y de dolor, no les hagas caso porque provienen del mundo de la ilusión. Eleva tu frecuencia al bendecir. Así que bendigo a toda la humanidad, bendigo a todos los animales, bendigo las plantas, bendigo los minerales, bendigo los elementos agua, tierra, aire y fuego. Bendigo todo el universo oscuro, toda la materia oscura y toda la energía oscura, para que la luz pueda llegar hasta el más recóndito de los mundos que nosotros hemos proyectado con nuestra mente. Igualmente, para estar en esa frecuencia elevada de felicidad y de amor, es importante agradecer. Yo agradezco la existencia de Positivo Extremo Radio y los creadores de YouTube que nos permiten expandir toda esta información y que nos permiten mantenerla ahí para que ustedes la puedan oír en el momento apropiado, en el momento que ustedes lo escojan. Y también bendigo a todas las personas que trabajan en los equipos para que toda esta programación pueda expandirse por la humanidad. Bendigo a todas las personas y agradezco a nuestros compañeros de Positivo Extremo Radio, a todos los que hacen posible que YouTube funcione, funcione, porque gracias a su trabajo diario podemos estar aquí. Y en esta oportunidad también reconozco el trabajo de Minda Seco, de Isa de Gonzalo, de Nekane de Lainis, de todas estas personas que trabajan día a día para que podamos tener una radio diferente y programas de video distintos en YouTube. Y estoy muy agradecida de ustedes, quienes nos sintonizan porque gracias a que tenemos esa posibilidad de contribuir a la hermandad entre todos los seres de este planeta, de esa manera nosotros podemos subir y elevar la frecuencia de la humanidad, la frecuencia en la cual nuestra humanidad se desenvuelve. requerimos salir de la frecuencia del miedo, del ataque, de la rabia, de la culpa, porque esa es la frecuencia más baja y eso nos mantiene en los niveles primitivos de existencia. Y de ahí requerimos salir para que nosotros podamos vivir un destino diferente y podamos salir de este nivel donde estamos atrapados por nuestras propias mentes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros por positivoestremoradio.com. En la página de positivoestremoradio.com Ustedes consiguen toda la programación diferida. Es decir, que ustedes pueden oír los programas el día que quieran, la hora que quieran y las veces que quieran. Igualmente en YouTube hay dos canales que están disponibles para estas enseñanzas y uno se llama Belquismura García, despertar con UCDM, un curso de milagros. Y el otro son lecciones comentadas de UCDM, Belquismura García. Allí están, sobre todo en las lecciones, están todas las lecciones hasta el día de hoy y todavía siguen más adelante. Es decir, aspiramos que el 31 de diciembre nosotros estemos terminando todas las lecciones del curso de milagros grabadas con una meditación diaria. Yo estoy altamente agradecida de estas enseñanzas porque ello me ha permitido ampliar a mí mi panorama de vida. Y la verdad es que yo he visto los milagros no solamente en la vida de otras personas, sino en la mía propia. Tener una guía superior es lo máximo, como dicen los chicos. Tener una conexión con nuestra fuente es el único objetivo que podríamos tener en esta vida. Porque si tú tienes la conexión con tu maestro interno, tú sigues el camino adecuado, el apropiado. Porque imagínate un ser que conozca pasado, presente y futuro y que en medio de todas esas opciones que existen, que son miles y miles de opciones que tú tienes, tú puedes escoger lo acertado para ti. Y eso lo puede hacer solamente un ser que pueda tener su mente ilimitada y permita ver todas las opciones que son apropiadas para tu situación. Por eso yo agradezco estas enseñanzas porque la verdad es que me han permitido poder comprender este mundo y buscar las alternativas para vivir de otra manera. Eso no quiere decir que no tenga problemas porque si yo estoy en la universidad de la vida, cada vez que nosotros pasamos de un segmento de una universidad a otro, de un semestre a otro, de un año a otro, depende de cómo se organice el plan. Nosotros en esta universidad tenemos situaciones por resolver. Esas situaciones por resolver es lo que nosotros llamamos problemas o dificultades. Son difíciles mientras no sepamos cómo resolverlos. Pero una vez que tú lo resuelves, dices, mira, qué fácil es. Y cuando se te presente otra vez la situación, ya tú sabrás resolverla o acudir a la fuente apropiada para solventarla. Y en todo este proceso que nosotros tenemos para poder llegar a entender este mundo, hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Por lo menos para mí fue espectacular descubrirlo, aceptarlo e ir trabajando en él. Y yo te quiero hacer una pregunta antes de comenzar. Si yo te dijera que tú eres una persona santa, ¿qué me dirías? Siéntelo en tu pecho y siéntelo en tu estómago. ¿Tú crees que tú, lo voy a cambiar ahora, eres un ser santo? ¿Tú crees que eres un ser inocente? El programa de hoy se refiere al capítulo 13 del curso de milagros que se llama El Mundo Inocente. Y es, yo creo que eso es, como lo dice más adelante, es la piedra angular. Es el centro del cual parte la mayoría de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, de los conflictos en las relaciones, de la escasez en nuestra vida. Nosotros nos movemos en dos dimensiones, en dos áreas, en dos sistemas de pensamiento. Uno, somos inocentes. Somos seres perfectos. Y somos seres inmortales. Y el otro, por eso hablábamos de que somos seres multidimensionales. El otro es cuando nosotros creemos que somos seres culpables, que no podemos ser seres santos, porque si alguien viera dentro de nosotros, imagínate con qué se conseguiría. Y vamos a ese segundo elemento. Si alguien fuese capaz de entrar en tu mente y ver todo lo que hay, todo lo que hay, yo te pregunto, ¿de qué te sientes culpable? Y manténlo en tu mente. Manténlo en tu mente, porque hoy vamos a estar trabajando en la recuperación de nuestra inocencia. A partir de poder recuperar nuestra inocencia, nosotros podemos solventar y acercarnos cada vez más a la conexión con nuestra verdadera fuente, con la presencia del amor supremo dentro de nosotros. En esta parte, el curso habla que nosotros atacamos, es decir, que nosotros tenemos problemas con las otras personas y con nosotros mismos cuando nos sentimos culpables. Cuando yo me siento culpable, yo me veo en la necesidad de criticar, de juzgar, de atacar a otros o de sentirme, a su vez, de sentirme atacado, menospreciado o desvalorizado. Cada vez que eso sucede, es porque nuestra mente ha juzgado y se cree. Oye bien, nos creemos separados de los otros. Y al creernos separados de los otros, proyectamos. Quiero que me escuches, porque aquí está el centro, el meollo de la cuestión. Yo proyecto sobre el cuerpo del otro, sobre la situación del otro, lo uso como telón de película y pongo ahí todas mis culpas, todos mis pescados, porque el pescado es el pez muerto. Entonces, todos mis pecados los pongo ahí. Y además de juzgarlo, considero que esa persona merece castigo, merece ataque, merece desprecio, merece ser ignorante. X razón. Entonces, eso nos lleva a nosotros a considerarnos que estamos separados del otro, a vernos como seres separados, como que si el otro no fuese yo mismo. Y realmente, eso está basado en todo lo que es el sistema de pensamiento del ego, que hemos hablado de que es la mente que decidió, entre comillas, separarse, pero la energía no se puede fragmentar y no se puede dividir. Es decir, es un pedacito de nuestra mente decidió desconectarse de tu fuente suprema. Por eso es que al desconectarse, esa mente se sintió culpable. Esa mente creyó que la divinidad o que la fuente o que su padre lo había expulsado y lo había sacado. Y de allí nace todo este sueño, todo este mundo de ilusiones y todo este sistema de culpabilidad. Y en base a eso y algo que más adelante vamos a estar trabajando, surge ese sistema de pensamiento basado en el castigo. Pero ¿cuál es el castigo que el ego nos está infringiendo a nosotros? Bueno, mira el mundo, observa cómo el mundo, entre comillas, nos castiga, que es nuestra propia mente. Nos castiga con enfermedades, nos castiga con escasez, nos castiga con problemas. Y si tú es el mundo y la vida de cada uno de nosotros, no podemos decir que nosotros brillemos realmente por ser seres totalmente felices, sino que vamos viviendo en ese ciclo arriba, abajo, dolor, sufrimiento, algunos momentos felices. Y si yo veo este mundo, la mayoría de la gente lo ve, y cuando ve eso, por supuesto, dice, no. Más si nos han enseñado que este mundo es creación de Dios. Y pensaríamos como yo lo pensé muchas veces, caramba, ese Dios es cruel. Yo no quiero saber de ese Dios porque no es posible que para que alguien se salve tenga que pasar por todo este proceso. Y para mí fue muy importante que a través de las enseñanzas de un curso de milagros yo pudiera como sanar, como empezar a pensar de una manera diferente y a darme cuenta de que realmente este mundo, y tal como está planteado, no puede ser hecho por la presencia del amor. Porque ningún padre, si tú eres padre, si tú eres madre, tú no puedes pedirle a tu hijo que se sacrifique para que pueda salvarse o para que pueda sanarse. Eso corresponde a una mente desquiciada. Entonces, a través de toda la historia de nuestra humanidad, pues, el ego o la mente separada, que hasta ahora no sabíamos cómo funcionaba, pero que es nuestra mente automática, recuerden que a nivel celular las células se multiplican. Es decir, la célula misma, ella se duplica y se multiplica, pero es la misma célula. Célula quiere decir que dentro de nosotros están todas las grabaciones de todo el pasado y que nosotros no sabemos en determinado momento de dónde viene X, O, Y o Z, Z problema. No sabemos. No lo sabemos con la mente automática, pero sí lo sabemos con nuestra energía ilimitada y ahí es donde nosotros vamos a acudir. Entonces, la conclusión de este primer segmento es que nos demos cuenta que la culpabilidad es la base de todo este sueño y la base de toda esta problemática y que los problemas que tú tienes en tu mente, piensa en uno en este momento, es un problema que tú tienes por sentirte culpable de algo, X situación. Y eso lo vamos a estar sobre el tanto hasta ahora. Y yo quería compartir con ustedes hoy la música de una chica que se llama Evelyn Vázquez. Estoy muy agradecida a Elga en Nueva York que me pasó esta canción. Este es un grupo dominicano y en un trabajo para un congreso, creo que de personas, entre comillas, enfermas de cáncer, allí presentaron esta canción. Yo quiero que la oigan con calma. Y Evelyn es una sobreviviente del cáncer. Así que Evelyn, a través de la canción, nos va a enseñar algo hermoso. Yo quiero que la oigan, permítanme ver, porque hoy la grabación la estamos haciendo de manera distinta, de manera diferente. Entonces, vamos a ver. Me desvelo por las noches, sintiendo que la vida se me escapa. Mientras unos ríen, otros lloran. Mientras unos gritan, otros callan. Y me hago en el silencio, haciendo ruido mientras pienso. Si lo que toca vivir no fuera un hecho, jamás pudiera ver cómo comienzo. Es que la vida no se compra, es que la vida viene hecha, de circunstancias casi ciertas, que no define su belleza. Es que la vida no se compra, no, ni con dinero ni promesas. Solo viviendo de otros días, podemos ver cómo se diera. Y no se puede comprar, la vida no se puede comprar, la vida no se puede comprar, la vida no se puede comprar. Se remarque a los problemas y soluciones, no hay amables. A una vida, todas sus riquezas, dependerán cómo la agarres tú. Una actitud buena produce, una esperanza que conduce a una fuerza para el que da el destino. Cuando se toque a vivir, te lo aprendí, no. Es por ir a ser infeliz, a vivir para ser feliz. Otras misiones vienen y van. Depende de ti, cómo lo asumirás. Si unos nacen ricos, mirando en la pobreza, y otros mueren pobres. Viviendo en la riqueza. Así que, ser pobre o ser rico no depende de que tengas dinero. Depende de tu propia actitud hacia la vida. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo también hoy. Porque si yo tengo la actitud ante la vida de que yo soy culpable, por supuesto estoy siguiendo al maestro inadecuado. Porque es el ego. A mí me llamó muchísimo la atención, a través de todas las enseñanzas del curso de milagros, cuando me empezaron a decir que la muerte no existe. Y yo lo que había vivido, y lo que hemos vivido toda la vida, es la creencia de que lo más seguro que tenemos es la muerte. Pero, a través de las enseñanzas del ego, nosotros creemos que el castigo ineludible para todo el que esté en esta existencia, el castigo es morir. Y para mí fue bien interesante cuando el curso de milagros me empieza a decir, bueno, porque tú tienes otro maestro al cual tú puedes acudir. Y una de las cosas que yo requiero aprender y recuperar de mí misma, para oír ese maestro, es a superar la culpabilidad. El curso me enseñó, el objetivo de todo el curso es que tú recuperes tu inocencia. Porque cuando tú recuperas tu inocencia, tú entras en esa frecuencia de la felicidad, del amor, de la paz y de la armonía, que es la frecuencia donde tú te puedes comunicar con tu maestro interno. Pero si tú te sientes culpable, si tú crees que eres una basura en este mundo, perdóname, pero ese es el extremo, si tú crees que cada uno de nosotros merece castigo por muchas cosas que su ego realizó en su vida, pues, ¿cómo vamos a poder entrar en la frecuencia de la felicidad si nosotros estamos en la frecuencia de la muerte, del castigo y de la culpabilidad? Entonces, hay dos elementos importantes aquí. Uno, en la eternidad como ser de luz, tú no eres un cuerpo. Y en esa eternidad, tú eres un ser puro, eres un ser inocente y eres un ser santo, santo. Porque la santidad es la impecabilidad. Es decir, imagínate en el nivel de energía a un electrón, ¿qué le puede hacer a otro electrón? Si es el mismo. Si es el mismo, allí. Y si el otro es igual que él, imposible. En ese nivel, solo existe la armonía, porque ese es el estado de ese ser. En el tiempo, sí, porque en el tiempo es donde nosotros creemos que hemos pecado, pero ¿con qué crees tú que pecas? Con el cuerpo. Y porque tú crees que eso quiso el cuerpo, tu mente lo juzga como malo o como bueno. Por eso es que se dice que tú eres culpable en el tiempo. Y en el tiempo es donde existe la relación causa-efecto. Es decir, los problemas que yo tengo son consecuencias de un sentimiento de culpa que yo no he resuelto. Y de esa manera mi mente me está castigando. Para mí fue muy importante cuando en el curso, oye bien lo que te voy a contar. Me encontré con la siguiente definición de qué es, de lo que es el tiempo. El tiempo es como una alfombra que se va extendiendo detrás de ti. Y que a medida que tú vas caminando y llenándote de culpas, te acercas más a la muerte. Que es el objetivo de todo ese caminar en el mundo del ego. Si nosotros vemos nuestra vida, ¿por qué envejecemos por todos los sentimientos de culpa, por ese saco que nosotros cargamos encima? Y que el curso plantea que en la medida en que tú trabajes ese sentimiento de culpa y recuperes la inocencia, Esa alfombra se enrollará sobre sí misma y desaparecerá. Desaparecerá el tiempo porque tú habrás recuperado la inocencia. Entonces, de esta manera nosotros tenemos dos viajes planteados. Depende del camino que tú escojas. Uno, el viaje del dolor, que es el de la alfombra. Imagínate en esa alfombra que tú vas caminando y lo que vas haciendo es llenándote tu saco de culpas y más culpas. Y a medida, fíjate, que tú te sientas culpable, tú vas a conseguir en tu vida personas o situaciones en las cuales tú vamos a descargar nuestras culpas. Porque como no la queremos ver en nosotros mismos, la vemos en el otro. En ese viaje, ese es el viaje inútil porque nuestro ego empieza a hacernos creer que en las situaciones en las que nosotros vivimos hay cosas, personas o eventos que nos pueden hacer felices y que vienen de afuera. Pero recuerden lo que hemos hablado hasta ahora, la filosofía del ego es busca pero no vayas. Es decir, que no vamos a encontrar ahí ni amor, ni felicidad, ni nada, porque tu mente, la mente del ego, la mente separada, desea para ti el castigo mayor que es la muerte. Y ¿cómo llegamos a la muerte? Bueno, con la consecuencia diaria de vivir problemas tras problemas, crisis tras crisis y de darle valor a situaciones de la vida exterior que nos permitan perder nuestra paz. Entonces, ese es el viaje inútil. El otro viaje que tenemos que hacer es el viaje con la luz y a mí me pareció muy linda la definición del viaje con la luz porque es un viaje sin distancia. Un viaje sin distancia. ¿Cómo es un viaje sin distancia? ¿Tú te imaginas un viaje sin distancia? Piénsalo por un momento. El viaje sin distancia. El viaje sin distancia es un viaje que tú necesitas emprender hacia adentro porque no hay distancia. Estás aquí y estás ahora. Tu maestro interno te va a llevar a que tú lo veas y lo vas a ver cuando tú recobres tu inocencia. Por lo tanto, en vez de ser un viaje hacia afuera, hacia la muerte, es un viaje hacia adentro, hacia conseguirnos con nosotros mismos. El curso dice tú me verás y el maestro, tu maestro interno, un maestro se caracteriza por ser excelente cuando le enseñan los alumnos todo lo que saben y los vuelve autosuficientes en el sentido de ser ellos mismos quienes consigan su guía y no depender, sino independizarnos del todo lo que está afuera para que regresemos adentro. Ese es el objetivo y eso es lo que me gustó del curso de milagros. No hay religión, no hay organización, no hay estructuras, no hay nada. Lo que tú tienes que hacer es un trabajo diario con la mente. Es decir, incluso esto que yo estoy diciendo aquí te lo estoy diciendo a ti para yo misma aprenderlo. Entonces, en la mente, en esa mente inocente, tú vas a poder ver a tu maestro interno que le puedes poner el nombre que tú quieras, porque en la energía no hay forma. La energía es amorfa, pero suponte tú que esa energía necesita comunicarse contigo. Bueno, se va a dejar ver de acuerdo con la creencia que tú tienes. Si tú crees en Jesús, verás la imagen de Jesús. Si crees en Buda, verás la imagen de Buda. Si crees en la Océ, verás a la Océ. Si crees en el arcángel San Miguel, lo verás. Si crees en la Virgen María, la verás. Pero son formas que tu mente le da, porque en eso tú crees. Y la energía se organiza para llegar a ti en el nivel en el cual tú estás. Entonces, no tiene sentido que yo me ponga a pelear al otro y diga, no, tú tienes que leer la Biblia. Y el otro, no, tú tienes que leer el Tao Te Ching. Y el otro me dice, no, porque tú tienes que leer el curso de milagros. Y el otro me dice, no, tienes que leer el libro de los ángeles. No, a cada cual le llega la información de acuerdo con su mente, con lo que está en su mente y con lo que la energía considera que es saludable para ella. Por eso nosotros guardamos silencio y seguimos el camino que de alguna manera nos puede ser fácil para cada uno de nosotros. Y dentro de estas enseñanzas que yo estoy compartiendo contigo y que para mí han sido útiles y han sido muy rápidas, muy rápidas si yo las practico. Y en eso insisto, el curso de milagros es para practicarla, no para leerlo. Ah, yo me leí, la leo una vez en la mañana y después paso todas las horas del día en las manos del ego. No has hecho nada. En el curso de milagros te insiste que tú necesitas recuperar la inocencia. ¿Y cómo la vas a ver en ti? Cuando tú la veas en el otro. Cuando tú te des cuenta que todo esto que ocurrió, tú y yo y cada uno de nosotros fabricamos este mundo. Este mundo no es creación, perdóname, de Dios. Piensa, a ver, mira las guerras, mira las enfermedades, a ver si ahí está la presencia amorosa. Este mundo está fabricado por nuestra mente. Y estamos prisioneros de esas creencias que nosotros tenemos. Por lo tanto, si yo inventé y yo fabriqué este mundo, también dentro de mí está el otro camino. Bueno, está el viaje sin distancia y ahí es donde tú puedes liberarte de tus problemas. ¿Cuándo tú vas a lograr liberarte? Bueno, el tiempo lo decides tú. Solamente que te invito a que trabajes día a día buscando aceptar lo que el curso llama la expiación o la redención, que es lo mismo. La redención en el sentido de liberación. Es decir, ¿cómo lo vamos a lograr nosotros? A mí el curso lo que me enseñó fue que trabaja con el perdón. Y a medida que tú vayas liberando y vayas viendo, es decir, el día que tú veas la inocencia del Hijo de Dios afuera, el día que nosotros veamos la perfección afuera, ese día estaremos seguros de que hemos sanado. Y entonces el curso dice, bueno, el mejor regalo que tú vas a recibir es ver la unicidad. Es ver lo que llamábamos la vez pasada tu mente crística. El día que tú puedas ver que todo, todo eres tú, que todo es una energía santa, perfecta, pura e impecable en su hermosura. Así eres tú como ser de luz. Así que te invito a que nosotros hoy vamos a hacer un trabajo sobre tus creencias. Y recuerda, la mejor ayuda la vamos a tener del otro. Es decir, aquí no funciona eso que tú tienes que vestirte de blanco, que tienes que comer, que tienes que salir en luna llena, que tienes que aullar como el lobo, no, ni que tienes que arrastrarte ni montarte en un río frío para que puedas pagar. No, aquí no funciona nada con el cuerpo. En la lección del curso de milagros el trabajo es con tu hermano, con el otro, con el que ve afuera. Ese es tu maestro. Así que vamos a trabajar en ese sentido. Y yo te invito a que en este momento hagamos una meditación corta que nos permita conocer tu culpabilidad para que tú puedas salir de ella. Cierra tus párpados. Respira hondo y profundo. Suelta. Suelta tu cuerpo lo más que puedas. Y vamos a buscar en tu mente un problema que tengas. Con alguien. O con algo es lo mismo también. Entonces, esa persona que tú tienes al frente o esa dificultad, mírale todos sus pecados, todos sus errores. Déjalos pasar por su mente. Gracias. 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 Edgar. es una voz muy amorosa que te llama. Acércate a esa luz. Entra en la luz. Sumérgete. Y deja que te envuelva la paz, el amor, y ladicha que hay en ese nivel, respírala, siéntela, siente esa paz, piérdete en ella, y eres solamente paz, y en ese sitio, en ese punto de tu mente, entrégale a tu luz, todo eso que vistes en el otro, porque es tuyo, dile yo te entrego esto, para que sea sanado en mi mente, y poder recobrar mi inocencia. Ahora, yo te voy a decir unas palabras, y tú las vas a entregar, y las vamos a reflexionar, mi mayor culpa, es haber creído, que yo pude matar, al Hijo de Dios, que murió, por mis pecados, yo entrego esa creencia, para que yo pueda recordar, que soy inocente, que ningún hijo de la divinidad, puede morir, porque, si es hijo de la divinidad, es eterno, es inmutable, es inmutable, es inocente, y no puede sufrir, los seres de luz, no sufren, son luz, son una fuerza poderosa, eterna, yo te entrego, mi asesino interno, corrígelo en mi mente, porque yo soy el hijo de la divinidad, creado en el amor, soy solamente un ser de amor, vamos ahora a regresar a la conexión con el cuerpo físico, conéctate con tu cuerpo físico, deja que tu mente te envuelva a través de su paz, respira esa paz, y envíasela a todo el cuerpo, todo tu cuerpo recibe la paz, la tranquilidad, ahora abre tus párpados, y vamos a respirar hondo y profundo, para oír lo que viene, una de las cosas que aprendí sobre la inocencia, es esa que acabamos de escuchar, la inocencia es invulnerabilidad, si tú eres inocente, tú no vas a traer a tu vida problemas, ni enfermedades, ni escasez, gracias a todos esos problemas, nosotros nos vamos a ir acercando cada vez más, a ese sentimiento de seres invulnerables, porque si tú eres hijo de la divinidad, no puedes sufrir pérdida alguna, no podemos sufrir enfermedades, no podemos sufrir escasez, hay algo dentro de nosotros que requerimos sanar, y demos gracias, porque eso nos va a acercar cada vez más a nuestra luz, se quiere decir que la culpabilidad que yo proyecto en las otras personas, es lo que me permite a mí, óyeme bien, aferrarme a mi pasado, y mantener el ego, el ego y la mente separada, se alimentan, y se fortalecen, cuando tú te sientes culpable, o cuando tú crees que otro es culpable de algo, llámese ese otro político, religioso, papá, mamá, situación social, todo lo que el ego nos ha enseñado, que está afuera, y que es responsable de nuestro problema, entonces vamos a recoger esa alfombra de culpabilidad, vamos a verla en nosotros mismos, porque es nuestra, y vamos a poder entregarla, porque eso es lo que nos permite aceptar el proceso de liberación, el proceso de deshacer los problemas, el proceso de sanar, fíjate que hay muchísima gente, que ha sanado de enfermedades terminales, cuando ha hecho un cambio en su mente, y yo te aseguro que ese cambio en su mente, tiene que haber empezado, por la conexión con su fuente, con la conexión con el poder del amor, entonces, cuando yo logro darme cuenta, de que lo que el otro me está haciendo, es lo que proyectó mi mente, por lo tanto la responsabilidad está en mi mente, yo libero al otro, le digo todos los días que es inocente, y que la responsabilidad está en mí, en este momento, yo no soy responsable de lo que ocurrió en el pasado, si soy consciente de eso, como voy a ser responsable, el curso dice que tu responsabilidad está aquí, y ahora, y a partir de este momento, cuando tú lo ves en las demás personas, por lo tanto, vamos a aceptar ese ejercicio que hicimos, que es aceptar que nuestra mente sea sanada, y para eso, necesitas reconectarte otra vez, y darte cuenta, que todo eso, que nosotros creíamos que ocurrió, realmente no ocurrió, en el sentido de que no es real, es una ilusión de tu mente, que nosotros pusimos afuera, que quisimos vivir, y que deseamos vivir, para poder, entre comillas, creer que yo podía sanar, si le ponía mi saco de culpas, al otro, resulta que cada vez, que yo se lo pongo al otro, lo que hago, es que lo reproduzco dentro de mí mismo, y así crece más mi ego, y me acerco más al proceso de la muerte, por lo tanto, el paso número uno, es no darle crédito, a eso que ocurrió, a la culpabilidad, ni que le otorgues realidad, míralo como un sueño, que está en tu mente, por eso, es que, el curso de milagros, dice que tú has perdonado, el día que solo recuerdes, los pensamientos amorosos, que tú distes, en el pasado, en ese punto, esa alfombra, se recogerá, esa alfombra de culpa, que necesitamos recoger, entregarla a la luz, para que podamos recobrar, nuestra inocencia, como conclusión, en el programa de hoy, te recuerdo, tú quieres ser invulnerable, tú quieres salir, de los problemas, de la prisión, de tus problemas, mira la inocencia, en el otro, trabaja con eso, esta semana, y, estoy recordando, que nos veremos, el próximo martes, el próximo martes, vamos a seguir trabajando, todo este proceso, de culpabilidad, y vamos a estar, en el punto, sobre el miedo, a sanar, te quiero invitar, a que oigas, positivo extremo radio, la radio, que sintoniza, con tu sentimiento, con tu crecimiento, con tu evolución, que puedas ver, los programas, de youtube, despertar, con un curso, de milagros, y que puedas, ver, seguir las lecciones, de un curso, de milagros, las lecciones, corresponden, a un programa, estructurado, y realmente, yo le doy, muchísimas gracias, yo la he repetido, todas las veces, que yo pueda, porque, porque, son lecciones, que te ayudan a ti, a regresar, a la presencia del amor, y para finalizar, yo quiero compartir, con ustedes, el final, de la canción, de la vida no se compra, por, Evelyn Vásquez, de la República Dominicana, un abrazo, a la gente, de la República Dominicana, que, que nos escucha, en los diferentes, diferentes programas, y un abrazo, a Elga, que es, un ser, persistente, en su trabajo, personal, igualmente, a todos ustedes, que han estado, oyéndonos, gracias por su tiempo, benditos sean, por razón, de lo que eres, porque son seres de luz, milagros para ustedes, y bendiciones, y oímos a Elga. no se puede comprar, no se puede comprar, no se puede comprar, la vida, la vida, recordándote que es una sola, por si se te olvida, y no se puede comprar, y nunca en la vida, o si no como un gato, yo tuviera siete vidas, Una vaina va a ganar, hablando de la vida Solo quiero que me entiendas, la vida no se puede comprar Amar, obrar, hacer o actuar, le da sentido a nuestra edad Y no andar por andar, sino por ganar, lo que no se puede comprar Vive la vida tanto mi hermano, antes que se vaya a gastar Como una piedra en mis zapatos sigo caminando, lo pongo prendejo pa' seguir avanzando Mis fracasos son casos frágiles, lo aprendí con un mejor detalle De vivir no solo por vivir, sino para ser feliz Por un mañana, por un perdón, por dar sentido al corazón Que detrás de una derrota hay una ganancia y detrás de una ganancia no existe derrota Y aunque el destino no lo pude comprar, la vida sí la puedo ganar Y no se puede comprar, la vida no se puede comprar La vida no se puede comprar, la vida no se puede comprar Se suma Chavo de Moula, ahora te voy a decir Estoy cantando con mis panas, es feliz y a los patrís Si tienes mucho dinero, eso no nos va a soltar Yo no sabía que la vida no se puede comprar Y oye, qué rico mami Vive la vida dando lo mejor de ti De ti mismo Vive la vida sumando y nunca desando Que tu sonrisa no se apague Que no se enciendan las faldades Luchando para construir Y nunca para destruir Que no se diga tu vida Esa que te regaló Para que siembres abundancia Y no compres perdición Y que te salga del alma Vivirla como ganancia Ya que no puedes comprarla Se tira lo malo, pa' que atraiga lo bueno Recuerda que vienen bendiciones del cielo Aunque la vida no se compra con dinero Puede la regala, pero hay que tallero Recuerda que Gracias por ver el video.